quiste del conducto tiraguloso es un quiste el cual es producido por la persistencia del conducto del descenso no se escucha nada interferencia hay interferencia ¿no? ¿me escuchan ahí? sí doctor ok, entonces seguimos el quiste tiraguloso es un quiste el cual está producido por la persistencia del conducto por donde desciende la glándula tiroides en la etapa embrionaria ¿no? esto se le llama quiste el conducto tiraguloso es un quiste en teoría de línea media es lo más común y es el más frecuente en la patología congénita ¿ya? entonces para esto ustedes tienen que entender un poco sobre la anatomía de la y la embriología de la tiroides ¿no? que ustedes saben que se origina en el divertículo ventral en la línea media del piso de la faringe casi a la tercera semana en la gestación este tiene un descenso el cual ocurre entre la séptima y octava semana el foramen seco que es este que está ubicado acá y que va a llegar hacia el lunes external ¿no? es que más o menos a la séptima o octava semana es que se posiciona la glándula tiroides en su ubicación habitual y este conducto por el cual va a la última semana comienza a regresionar o sea oblitero que se origen al quiste ¿verdad? para hablar un poco de su epidemiología este representa el 70% del total de alteraciones congénitas es el más común ¿ya? es la masa congénita más frecuente de línea media en los niños la causa habitual de tumores cervicales o el sexto de físticas cervicales ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahí? Por momento se le escucha entrecortado, doctor. Ya, porque yo estoy con buena señal, ¿ah? Me llama la atención. A ver. Lo que pasa es que todavía he sido en el hospital, pero tengo... ...buena... ...buena señal. Voy a continuar, igual me avisan si se sigue escuchando entrecortado para volver a conectarme. Doctor, por ejemplo, ahorita todo lo que acaba de decir no se le ha entendido. Sí, ma... ...de entrecorta su internet, doctor. Su audio es el letro corto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que no. Avance. Hola. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, doctor. Hola. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. Se le escucha mejor ahora. ¿Ahí mejor? Sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Ya. No. Seguimos con la epidemiología. La epidemiología en niños es causa habitual de tumores cervicales. Se presenta casi en la mitad del 50%, 55% entre los 0 a 20 años. El 35% entre los 21 y 40 años. Y el 10% en mayores de 40 años. No, usualmente es una patología que se presenta en edad temprana. La clínica es muy importante, ¿ya? El diagnóstico en la mayoría de veces es clínico. Se suele apoyar por una ultrasonografía, una ecografía. Pero principalmente es clínico, ¿no? Entonces, una tumoración de línea media, ¿ok? Casi en el 75, 80% de los casos, suele ser móvil a la dilución. Esta es una característica, ¿no? Se le pide al paciente que dé gluta. Y como este quiste está unido al conducto laryngotraqueal, se va a mover junto al momento en que uno pasa la salida, ¿no? Suele ser delimitada, una consistencia firme, ¿no? De superficie lisa y no dolorosa. En algunas ocasiones, estos quistes se pueden infectar o inflamar, ¿no? Y en esos casos, sí, pues, el quiste sería algo doloroso. Pero de por sí no lo es. En algunas ocasiones, cuando se infecta, pueden fistulizar a esa piel. ¿No? Con una presentación del 20 al 30%. Entonces, existe una relación del quiste con el hueso yóides, ¿no? Usualmente se encuentra por debajo en la mayoría de veces. Infrayoideo está en un 60% de los casos. Suprayoideo, yustrayoideos, 15%. Y en algunas ocasiones puede estar unido a la base de la lengua, ¿no? Que en estos casos hay que diferenciarlo con una tiroides ectónica, que es en el 2% de los casos. Entonces, para el diagnóstico, como mencioné, la clínica es importante, que sea un tumor en línea media, que se mueva con la dilución, que sea blando, renitente, ¿no? No doloroso. Y si es que es un paciente joven, la sospecha comienza a aumentar. Entonces, se le pide siempre ecografía. La ecografía es el examen principal para estos casos. Lo que va a delimitar, va a dar las características. En este caso suele tener contenido líquido, ¿no? Solo en los casos en los cuales, por ejemplo, se le pide que una tritonación quística y en la tiroides, muchas veces, o en pocas veces en realidad, por ejemplo, no se encuentra la glándula tiroides, podríamos nosotros comenzar a sospechar en que estemos frente a una tiroides ectópica, ¿no? Entonces, para el ecografista, muchas veces, definir esa tiroides ectópica es complicado. Entonces, bajo ese punto, uno puede, cuando tiene esas dudas, pedir una gammagrafía. ¿Por qué? Porque la gammagrafía va a captar, ¿no? O, de repente, si el quiste es demasiado alto, o un quiste en base de lengua, que vamos a tener que diferenciarlo de una tiroides ectópica, entonces, se le pide una gammagrafía. Y la gammagrafía la va a pintar en una zona distinta, ¿no? Para eso no sirve. La biopsia de aspiración con aguja fina es para corroborar diagnóstico, ¿ya? Como es una evolución quística, ¿no? Si yo le hago una biopsia, lo que voy a ocasionar es, uno, voy a desinflar el quiste, y dos, al momento voy a producir un proceso inflamatorio, ¿no? Si yo lo estoy pensando, pegar ya, y tengo una aproximación, o tengo una sospecha muy alta de ser un quiste con dos tirogloso, podríamos optar por no realizar la biopsia de aspiración. ¿Ok? Porque el diagnóstico, como les mencioné, suele ser clínico. Y fistulografía, bueno, cuando existe una fístula, ¿no? Y uno necesita hacer la resección y además la fistulectomía, se le puede impedir este tipo de procedimientos. No suelen ser habituales, pero están destritos. Entonces, diagnóstico diferencial, vamos a hacer con una tiroides ectópica, como les mencioné, un cáncer del conducto tirogloso, un carcinoma del conducto tirogloso, como en este caso, ¿no? Que fue cáncer, por eso se extirpó el quiste con el tirogloso, el conducto, ¿no? En este caso era infra, y la glándula tiroides. El porcentaje de cáncer en el quiste con dos tirogloso es sumamente bajo, es de 0.5 a 1, ¿no? Otro diagnóstico es el termoide, un lipoma, un tumor graso de línea media, y una adenopatía cervical, ¿no? Como en este caso podría ser un ganglio pre-laringeo, que está en la línea media. Entonces, eso puede ser los diagnósticos diferenciales. El tratamiento, hay un procedimiento técnico quirúrgico, que se llama técnica de Seastrunk, ¿no? Que consiste en la resección del quiste, ¿no? Con el... Se retira el cuerpo del dióides, ¿ya? Del hueso dióides uno saca el cuerpo, ¿no? Acá se ve en la imagen, justo, está cortando el huesito para que disminuya la posibilidad de residión, ¿no? Con este tipo de cirugía, la recurrencia es menos de 7%, ¿no? De 2 a 7%, versus cuando uno solamente se realiza la quistectomía o la resección del quiste, que la recurrencia es alta, ¿no? Casi el 40%. Entonces, para el procedimiento, el paciente está en decúbito dorsal con un poco de hiperextensión, ¿no? Muchas veces el mismo tubo erotraqueal produce una ligera proyección del quiste, ¿no? Que nos va a ayudar a la resección. Se hace una incisión transversa, ¿no? A la altura, usualmente, del quiste. Seguí tratando de ir a la cervical. Y se hacen los colgajos superior e inferior y se ingresa por la línea media de los músculos hasta llegar hacia el quiste. Una vez que se identifica el quiste, se diseca el quiste, ¿no? Y este suele estar unido hacia el hueso yóide. Entonces, lo que hacemos es cortar toda la musculatura supra-hioidea, que está por encima del hioides, y la infra-hioidea, y seccionar el cuerpo unido al quiste. Esa es la cirugía de Sistrunk, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones de esta cirugía, cuando hay un proceso infeccioso activo, a veces el paciente está con un poco de flogosis, idealmente debería esto enfriarse, ¿no? Es decir, dársele antibióticos de antiinflamatorios y pasados 7 a 10 días que desinflame, ingresa. Las complicaciones pueden ser que el quiste se reviente por ahí, que no se saque por completo y que nos conlleve una región, ¿no? O recurrencia. Algún hematoma, un hematoma cervical o un sangrado, ¿no? O posquirúrgico. Y las infecciones van a estar relacionadas a si es que hay un proceso infeccioso en el quiste o no. De por sí no suele haber infección porque es una cirugía. Y, bueno, los eromas también que por la misma, con el mismo corte de tejido adiposo que hay en esta zona y muscular, muchas veces puede acumular un poco de... Hola. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda en cuanto a este quiste tirogloso? ¿Todo está claro? Hola. Sí, sí, sí. Ahí voy. Sí, se la escucha, doctor. Denme un minuto, por favor. Ahorita retomamos. ¡Gracias! Ya, listo. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a avanzar con otra patología. Esta es la del linfangioma. Es una patología congénita también cervical. Ya. Entonces, el linfangioma es un tumor benigno, congénito. Este, se origina en los capilares linfáticos. No se conoce el causal, pero, este, suelen ser, estos capilares linfáticos generan espacios quísticos, ¿no? Muchas veces multilobulares. Entonces, más del 50% de estos casos se diagnostican al nacimiento. Como verán, esta imagen es un paciente... Doctor. ¿No se ve su diapositiva? ¿No se ve? No. A ver. A ver, a ver. Estamos viendo la carpeta, no más, doctor. Ya. ¿Ahora? No. ¿Un poco? Es que es... Solo ha compartido la carpeta. Ya. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Perfecto. Gracias por avisar. Entonces, esta es la imagen, ¿no? Es un recién nacido con un linfangioma, o también es conocido como higromaquístico, ¿no? Pero es el linfangioma, este, congénito de nacimiento. Lo único que sí va a generar acá una alteración es en las anatómicas, en las estructuras anatómicas del recién nacido. Pero hace un efecto de masa, ¿no? Incluso, muchas veces estos diagnósticos son intrauterinos, ¿no? Y al momento del nacimiento piden el apoyo de algún cirujano de cabeza y cuello en caso se requiere una traquiometria emergencia, ¿no? O en caso del paciente presente un cuadro de dificultad respiratoria, ¿ok? Y el 90% se suele presentar antes de los dos años de vida. Es raro ver a un adulto con un linfangioma, pero también ocurre. Este es un adulto con un linfangioma. Este es un linfangioma capilar o simple, que son múltiples conductos linfáticos finos. El linfangioma cavernoso o esponjoso y el linfangioma quístico, netamente. El cual está compuesto por epitelio quísticos tapizados de epitelio plana. Este es el más frecuente, el linfangioma quístico. Este es un hallazgo histopatológico el que al final nos va a dar el patólogo. Entonces, clínicamente, ¿cómo es que se ven estos tumores? Son tumores o masas blandas, muy blandas, asintomáticas, ¿no? De límites imprecisos, ¿ya? No se logra ver porque se confunde con las partes blandas. Tiene transiluminación positiva, es decir, se coloca una linterna en la zona, como el líquido que contiene es un líquido claro, esto se hace bien, se ilumina, ¿ya? En los niños con linfangiomas de volúmenes extensos se puede ocasionar problemas de vida aerodigestiva, como ya les había mencionado en esa primera imagen. Y tienden a infiltrar tejidos adyacentes en forma importante, ¿no? O sea, la complicación de esto es que el quiste se comienza a meter dentro de las partes blandas y puede, al momento de su resección, complicar más que el tumor por sí, por sí solo, que no genera proceso infiltrativo, ¿no? Solamente se comienza a ubicar en la zona cervical y al momento de la resección es que puede surgir la complicación, ¿ya? O sea, puede en ocasiones presentar un crecimiento abrupto, ¿no? O rápido, y esto es debido a asociaciones con infecciones añadidas, ¿no? Este, cuando se infectan estos linfangiomas y pues crecen de manera rápida y generan dolor y molestias, ¿no? Ustedes ven acá en este examen clínico como al presionar es bien blando, ¿no? Desaparece prácticamente y luego vuelve a aparecer. Para el diagnóstico diferencial, estos linfangiomas pueden darse con los lipomas o tumores grasos laterales, con el quiste branquial principalmente y con quistes de hipofaringe o esofágicos que crecen en el lado lateral. Estos linfangiomas suelen ser quistes laterales, no suelen ser de presentación de línea media, ¿no? Acá se aprecia una tomografía, por ejemplo, con la ubicación del quiste, ¿no? Este, el diagnóstico suele ser clínico, ¿no? De la misma forma que el quiste con un totilogloso, el linfangioma es clínico, es una tumoración o masa quística lateral del cuello, muy blanda, ¿no? Que son jóvenes o adolescentes, ¿no? Entonces, este, se le pide una ecografía, ¿no? Además de la que se le pide una ecografía en la cual se va a delimitar un, 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 una lesión, este, quística, ¿no? Este, suele estar bien definida en la ecografía y nosotros, perdón, suele estar mal definida porque esta tiende a introducirse en las partes blandas, como ya les había mencionado, ¿no? Cuando la tumoración o la masa es grande, uno puede apoyarse con tomografías o resonancias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver los límites de la resección. Principalmente para eso se pide la tomografía, más no para diagnóstico, sino para plantear la resección. Y en cuanto a la biopsia, también no suele aconsejarse, ¿por qué? Porque al alincar esta zona se, se puede reventar el quiste, ¿no? Y al momento de la resección, este, es más tedioso cuando el quiste está desinflado. Porque cuando el quiste está por completo, digamos que el espacio que se forma es, este, más fácil para la resección. ¿Ya? Entonces, el linfangioma de por sí, el diagnóstico también viene a ser clínico apoyado por una ultrasonografía o una tomografía. El tratamiento viene a ser la resección quirúrgica completa, ¿no? Se hace una resección quirúrgica completa. Este, además hay estudios donde se le pueden inyectar o hacer escleroterapia intralesional con OK432, que es un derivado del estafilococo piógeno grupo A, ¿no? Se inyecta y es una sustancia que produce una especie de quemadura en la zona y, este, tiende a secar estos quistes. Pero la residiva es muy alta, ¿no? Entonces, la cirugía es el tratamiento de elección en estos casos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí alguna duda con el linfangioma. Entonces, tenemos ya dos malformaciones. El quiste conducto tirobloso, quiste tirobloso y el linfangioma. Y ahora vamos a ver las alteraciones branquiales. Disculpanme que tengo que correr un poco, pero todavía yo continúo en el hospital y tengo una cirugía más pendiente. Si me escuchan claro ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué temas les van a dictar después? ¿Qué otro tema les dictaba acá el doctor? ¿Cuánto se hace, no? Me parece que traumatismos, fractura del macizo óseo, dice. Ah, claro. Ya, ok. Entonces, vamos a ver ahora las alteraciones branquiales, que es otro grupo de enfermedades congénitas cervicales. Estas alteraciones branquiales se agrupan en tres tipos de enfermedades y la fístula branquial. Entonces, para esto hay que conocer un poco de la embriología. Ustedes saben que existe la fusión de los arcos branquiales, que va a ocurrir entre la tercera y sexta semana de gestación. ¿No es cierto? Entonces, la falla en la fusión de estos arcos branquiales conduce a estas anomalías de la hendidura. Esta se va a presentar, como les mencioné, en forma de quistes, en forma de senos, o senos externos, y fístulas en combinación de ambas. Ya, lo más común son los quistes y están revestidos por un epitelio columnar y escamoso. Entonces, vamos a dividirlo por el arco afectado. Las alteraciones del primer arco branquial son alteraciones poco frecuentes, se dan entre el 1 al 8%. De ellas, el 66% son quísticas, ¿no? Que es lo más común. Y el resto son senos y fístulas, que vienen a ser menos frecuentes. El área de ubicación de estas zonas son en la región preauricular. ¿Ya? El primer arco branquial es en la región preauricular. Tiene una mayor incidencia en mujeres y se presentan como masas en la región parotidia, junto con las fosas y depresiones cerca del meato auditivo externo. Esta es la relación que guarda el primer arco branquial, ¿no? La fusión normal del primer arco branquial da origen... ¿Doctor? ¿Doctor? ...al conducto auditivo externo, como tal. Doctor, me parece que se le fue el audio unos... Un minuto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Ahorita sí, doctor. Hace un rato se le fue. Doctor, ¿nos escucha? ¿No? No, 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 no. Gracias. Doctor, no se escucha nada. Hace rato se ha ido el audio. Gracias. 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 Doctor Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahorita sí ¿No se escuchan? ¿Sí? Bueno, para el tema de congénitos nos falta un tema Pero la idea es que me escuchen bien ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahora sí se le escucha fluido, doctor Ya, perfecto, gracias A ver, vamos a ver Ya, entonces, a ver En el tema del primer arco granquial, como les mencionaba Existe una Tipo 1 y tipo 2 Tipo 1 va a estar relacionado a una duplicación ectodérmica del conducto auditivo externo ¿No? Con un tracto preauricular Doctor, no se ven las imágenes Ya apareció, ya apareció Sí se ve, doctor Sí se ve A ver A ver, me confirman, por favor Ahorita no Ahorita no Ya Ahorita Se está cargando Y ahora sí, doctor ¿Sí? Ok, ok Entonces, les comentaba En el primer arco branquial Existe una clasificación de tipo 1 Y tipo 2 Y tipo 2 La tipo 1 es una duplicación ectodérmica del conducto auditivo externo Con un tracto preauricular Mientras que el tipo 2 es una duplicación del canal auditivo Membranocio y la aurícula Pero el tracto fistuloso comienza con una abertura En la parte anterior del cuello superior del hueso yóides Como ven, esta proyección tiene una proyección hacia el yóides en la parte superior Entonces, eso, digamos, es la forma en la que uno diferencia el tipo 1 y el tipo 2 Entonces, clínicamente Estas alteraciones del primer arco branquial Pueden presentar un exudado óptico persistente Asociado a una historia de tumoración o absceso cervical ¿No? O una formación quística preauricular ¿No? Se abocan a la piel El orificio de salida siempre es cefálico al yóides Sobre todo en el tipo 2 Es por encima del yóides Cuando tiene una fístula ¿No? Entonces, esto es muy característico de presentar una lesión preauricular O la región parotidia Ya sea en forma de quiste O de fístula Con un exudado a nivel del pabellón auricular ¿Ya? Entre los exámenes complementarios Si es que hay la presencia de un quiste Se le pide una ecografía ¿No? Cuando existe alguna duda En cuanto a si es que es una lesión Por ejemplo Como diagnóstico diferencial De la parótida Uno podría solicitar una biopsia de aspiración con aguja ¿No? Para diferenciar si es que esto es tejido parotidio O es tejido preauricular netamente Y también se le puede pedir examen de imagen Tipo tomografía ¿No? En el caso de presentar fístulas Lo que solemos pedir es fístulografías O en su defecto Tratar de hacer un cateterismo por la fístula ¿No? Con un abocat Para ayudarnos al momento del tratamiento Y hacer la resección del quiste Junto con la fístulografía Junto con la fistulectomía Es decir, sacar la fístula El tratamiento es ese ¿No? Tratamiento quirúrgico Resecar el quiste ¿No? La lesión Con la fístula Siempre se sacan ambos Para evitar la residiva En la hendidura La segunda hendidura branquial Las alteraciones de la segunda O segundo arco branquial Es el más común Es el más frecuente ¿No? Es el 90-95% de las anormalidades Se presentan en la segunda ¿No? Y esto suele hacer Presentarse como un quiste Un quiste cervical lateral No tiene un predominio Por el sexo masculino o femenino Pero suelen aparecer Alrededor de los 30 años Pacientes de 30 años ¿No? Es muy raro que sean bilaterales Suelen ser unilaterales Y una de las características Es que se encuentran siempre Por delante del músculo Externocleidomastoide ¿Ok? Esa es una de las características Entonces clínicamente Es una masa quística lateral ¿No? No dolorosa Obviamente cuando no hay Un proceso infeccioso Porque cuando hay procesos infecciosos Suelen generar dolor Y malestar El crecimiento suele ser lento Va a estar ubicado por delante El músculo esternocleido Y si existe algún seno Asociado Aparece este siempre Por debajo del hueso Iones ¿Ya? El seno El seno Branquial Aparece por debajo Del hueso Iones ¿No? Acá por ejemplo Vemos un paciente Con una fístula Con un quiste Cervical lateral ¿No? Este En este caso Es un quiste El segundo Arco branquial Podría ser también Un limpanjioma ¿No? Es una de las características Este El quiste Latero cervical Entonces para el diagnóstico Uno es importante La clínica del paciente Que sea Una tumoración Características blandas No dolorosas Circunscrita En la región Latero cervical Del cuello ¿No? La ecografía Nos va a apoyar En hacer ese diagnóstico Por la característica O el contenido líquido La tomografía Este Nos va a ayudar A delimitar La tumoración Sobre todo Ya pensando En la bordaza De por acá Que está Muy relacionado Con la yugular Entonces hay que tener Cierto cuidado ¿No? Y bueno La biopsia Sigue siendo Un poco controversial Casi como ustedes ven El comportamiento De hacer una biopsia De aspiración Con aguja fina Para este tipo De patología En realidad No se suele hacer ¿Por qué? Uno Porque estamos frente A tumoraciones benignas Dos Porque el tratamiento Quirúrgico Siempre va orientado A la resección Completa de la lesión Entonces muchas veces Quien nos confirma Al final Si es que esto es Un quiste branquial Si es que esto es Un linfangioma O O O De repente Este Un Este Un quiste tirogloso No porque el quiste tirogloso Es de línea media ¿No? Principalmente Estas son las dos patologías Acá la controversia Suele Suele estar siempre Relacionada Hacia una metástasis Quística De un carcinoma ¿No? Que es Muy poco frecuente Pero que sí podría Cambiar el panorama De la situación ¿No? Entonces solamente Cuando tu sospecha O orientado hacia eso Eso es un paciente Con un síndrome Consuntivo De repente Con una lesión Con cavidad oral Con alguna otra cosa Más Estás a descartar Un primario Un tumor primario Y esta podría ser Una metástasis Quística Esa es una De las pocas indicaciones Para lo cual uno Puede plantear El tema de una biopsia ¿Por qué? Porque Este Si es que tú Es una patología Benign Y tú le pretendes Hacer una biopsia Al momento De la cirugía Va a desinflar Del quiste Ya no vas a tener Un buen plano Para la resección Y dos Que lo va a inflamar Obviamente Porque lo estás Pulsando Y eso hace Que la cirugía Se vuelva más tediosa El tratamiento Siempre va a ser Recepción quirúrgica Del quiste ¿No? Y cuando existe Está asociado A una fístula El tracto El tracto fístuloso ¿No? Las residivas En estos quistes branquiales Son de Son bajas Aproximadamente El 3% Y ante procesos Inflamatorios O infecciosos Es preferible tratarlos Estos Antes de Someterlos A la cirugía ¿Ya? El tratamiento En caso De La resección Del orificio fístuloso Del tracto ¿Ya? Eso es Usualmente Lo que Lo que Lo que suele Suele Realizarse En cuanto a Interaciones Del tercer De la tercera Hendidura branquial Estas son Sumamente raras ¿No? Representan Menos del 2% En los Casos Muy similar Al de la Segunda Hendidura Branquial ¿No? Pero esta Siempre O casi siempre Va asociada A infecciones Cervicales Muy recurrentes Y además Asociadas A Lesiones Fistulosas Infectadas Así lo otro Es que La lesión Suele ser Un poco Más baja ¿Ya? Están Por debajo Del Dioides Usualmente ¿No? Estas fístulas Tienen una abertura Cutánea En el área Del borde Anterior Del núcleo De sermocleidomastóide Acá Más o menos Pueden ver Este es El quiste De la Segunda Hendidura Branquial Y este Es el quiste De la Tercera Hendidura Blanquial ¿Ya? Guarda una Relación Infrayoidea Suelen ser Ambas Pero esta Suele ser Un poco Más baja Ambas Por delante Del músculo Esternocleidomastóidea ¿Ya? Esta es La ubicación Y las alteraciones De la cuarta Hendidura Blanquial Son más raras Son las más raras De todas Son casi Del 0.5 Al 2% Aparecen Siempre Casi Del lado Izquierdo Tiene Una Manifestación Suele Más ser Típica En la infancia ¿No? Y esta Si tienden A ser Una Tender A una Abertura Interna En el lápice Del seno Piriforme Es decir Tiene una Comunicación Con la Faringes ¿No? Se asocian A quistes Cervicales Y tienen Una Abertura Externa Por delante Del músculo Esternocleidomastóideo Pero en su Tercera Inferior O sea Suelen ser Más bajas Aún Este tipo De hendiduras Branquiales Van a mostrar Un curso Ya sea Caudal En cuanto A la relación Con el nervio Laringeo Superior Y un poco Superficial Con el nervio Laringeo Recurrente Que son Dos estructuras Anatómicas Importantes Y este Este quiste Está siempre Ubicado cerca A la unión Cricotiroidea En esta zona Pero la presentación En estos casos Es baja En ninguno Cambia el pronóstico Salvo que En los En las alteraciones Branquiales De la tercera Y cuarta Hendidura branquial Estas Que son muy poco Frecuentes Suelen estar Más asociadas A procesos Infecciosos En la zona Es decir Llegan con Este Con estos quistes Pero infectados ¿Por qué? Porque tienen Estos tienden A tener Fístula Y comunicación Con la faringe Como la faringe Es una zona Este Que es Susceptible A una infección El paciente Puede hacer Una faringitis Y por esta Comunicación Con el xenopiriforme Puede hacer Una infección Del quiste ¿No? Entonces Básicamente Por ahí Nosotros Podemos darnos cuenta ¿No? Entonces Acá el punto El punto clave Como verán Todas estas patologías Que son quísticas En su mayoría Este El diagnóstico Diferencial Siempre va a estar Involucradas ¿No? El quiste branquial El infangioma Por ahí El quiste dermo Y de los lipomas Acá una de las características Principales Es el lugar Donde aparece Si es en la línea media O si son Laterocervicales ¿No? Por ahí es que ustedes Comienzan a agrupar Este tipo de patologías Al fin y al cabo Todas estas patologías Son patologías Benignas El tratamiento Es el mismo Resecar la La lesión Por completo Si es que está Asociado a una fístula Hacerle una fistulectomía Si está asociado A un seno O un orificio Retirar ese orificio También Para disminuir La residu ¿No? La única cirugía Que tiene una Un procedimiento Como tal Distinto Es el quiste Conductotirogloso En el cual se saca El cuerpo Del yoides Adicionalmente ¿Ok? Entonces Bueno Este 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 Resumen Pequeño resumen Es en base A la patología Este De Congénita cervical ¿Ok? Bueno Me ha informado La doctora Tengo que Darles un tema más Voy a coordinarlo Ya con la delegada Para hacerlo el día De mañana Que es sobre Patología de glándula Salival ¿Ok? Y Entiendo Yo que el día lunes Se examen Entonces Van a estar un poco apretados Con el tema Del tiempo Vamos a tratar Del día lunes Por la mañana Hacer los seminarios Solamente Que sea breve Una hora Hora y media Y Este A las 12 del día Creo que va a ser el examen ¿Ok? Entonces Ya coordinando Con la delegada Este Vemos el día De la exposición Mañana ¿Listo? Está bien Perfecto Chicos Muy bien Cualquier duda Estamos en comunicación Sí doctor Muchas gracias Hasta luego Gracias Muy bien Hasta luego Hasta luego